Esto no es queso. Esto no es queso. Esto no es queso. Parece fácil, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué llamáis a esto y a esto queso si tampoco es queso? Esto es queso. Pero como veo que si lo explico yo no lo vais a entender bien, he traído a Miguel Ángel Lurueña, el autor del blog Cominolas de Petróleo y del libro Que no te lien con la comida, para que os explique las diferencias. Que él es simpático y amable y dulce. Yo os lo haría con el queso, ¿eh? Miguel Ángel, lo primero sería definir qué es un queso. ¿Qué ingredientes fundamentales tenemos que encontrar en un queso? Pues un queso es básicamente leche, cuajo y sal. No necesita más. Pero si le damos la vuelta, encontramos diferentes tipos. Un queso que conocemos de toda la vida, rallado. Encontramos otro segundo tipo de producto, que es el queso fundido, como puede ser este o este. Simplemente es queso normal al que se le añaden sales fundentes. Esto se hace para que el queso se comporte de una determinada forma cuando le aplicamos calor. Y luego ya encontramos un tercer producto, que es el que nos despista más, que es un preparado de queso o un sucedáneo de queso, o un preparado lácteo. Aquí ya podemos encontrar, es un cajón desastre. Miramos los ingredientes, pues ahí es donde podemos ver si realmente el producto tiene queso o cuánto queso tiene, porque a veces ni siquiera tiene, o tiene un 5% y lo demás es cosas, leche, mantequilla, grasa, de palma, a lo mejor. Entonces deberíamos mirar lo primero, la denominación legal de venta, que es la que nos dice lo que es. Y eso viene delante de la lista de ingredientes. Aquí vemos que es queso fundido y luego la lista de ingredientes. Pues aquí vemos queso y las sales fundentes. Bueno, este es el famoso tranchete de toda la vida. Esto mucho aspecto de queso, de verdad, no tiene. No tiene y da pie a muchos bulos, a muchos mitos. Hay gente que lo intenta quemar con un mechero en internet. No sé si lo has visto. Ah, no lo he visto. Y al acercarle una llama, pues no se derrite y se empieza a poner negro. Y entonces mucha gente dice que está hecho con plástico. Hombre, parece plástico, la verdad. A ver, vamos a hacer el experimento. Bueno, en realidad esa carbonilla procede de la llama del mechero, no del queso. Bueno, aparte del queso, los compuestos orgánicos, cuando se queman, pues lógicamente se ponen negros. Huele un poco a plástico quemado, debo decirte. Precisamente este queso se hace así, con sales fundentes, para que no se separe la grasa, para que no se derrita, entre comillas. Encontramos quesos que se comportan de diferente forma cuando aplicamos calor. Hay algunos que se funden completamente y quedan cubriendo, pues en este caso un sándwich. Dependiendo de las características que se quieran conseguir, pues se utilizan diferentes formas de elaboración. Voy a intentar quemar este, a ver qué pasa. Así que se separa la grasa, que es precisamente lo que no queremos en un queso fundido. Claro, y esto huele a queso, al calentarlo. Cosa que no pasaba con el otro. El queso cremoso, por ejemplo. ¿Esto es queso? ¿Queso queso? Pues aquí podemos encontrar muchas cosas también. La textura no nos dice nada realmente. Podemos encontrar desde quesos fundidos, es decir, queso con sales fundentes, a queso queso, queso que además tiene nata, como creo que es este caso, un queso normal con nata añadida para darle más cremosidad. Y luego podemos encontrar también esos preparados lácteos, esos sucedáneos de queso, donde el queso y la leche pues casi brillan por su ausencia. Claro, en muchos casos también lo que se consigue es la fermentación del queso y el cuajado del queso por otros métodos. En lugar de añadir cuajo, pues se añaden ácidos, zumo de limón, ácido cítrico y eso hace que las proteínas formen esa red que al final es la que da constitución al queso. Tenemos aquí el famoso danonino, que antes era petit suisse. El petit suisse tú le llamas el queso de las tres mentiras. A diferencia de lo que muchas personas piensan, el petit suisse no es un yogur, ni es una marca, ni es suizo. Eso es, el petit suisse es un tipo de queso. Pensábamos que era una marca y que era un tipo de yogur y que era suizo, por el nombre, pero no. Bueno, el concepto de queso está un poco desvirtuado, porque si le pones plátano y queso y aromas y cosas raras… Sí, y sobre todo debemos tener en cuenta que esto es más un postre lácteo azucarado. Vemos que tiene concretamente un 11% de azúcar, es decir, tiene en torno a 6 gramos de azúcares añadidos, más o menos, que es una cucharadita y un poco más. Y eso, pues si se lo damos a los niños habitualmente, al final se acostumbran a esos sabores tan intensos, a esos sabores que, además, son un poco irreales, de los aromas a fresa y plátano. Y luego lo que ocurre es que cuando quieren un yogur, vamos, cuando les ofrecemos un yogur de verdad, pues no les gusta. O cuando les ofrecemos fresa y plátano de verdad, pues no la quieren. Bueno, los quesos sin lactosa. Este proceso de deslactosizar el queso lo desvirtúa mucho… ¿A que no repites eso? Me sería difícil. No, simplemente es un recurso para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Consiste en añadir lactasa, que es una enzima, es decir, es un compuesto proteico que producimos en nuestro intestino y que es el que nos ayuda a romper la lactosa. La lactosa es el azúcar que tiene la leche. La enzima lo que hace es romper ese azúcar para que lo podamos digerir sin problema. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa producen esta enzima en poca cantidad o no la producen. Entonces, ahí sí deberían optar por productos sin lactosa. Yo lo que noto en los productos sin lactosa que he probado es que el sabor es diferente. En general son más dulzones, ¿no? El sabor es diferente porque la lactasa, al romper esos azúcares, pues lo transforma en glucosa y galactosa, que son los dos azúcares que componen la lactosa. Y la glucosa es más dulce que la lactosa. Por eso tienen un sabor más dulce, pero eso no quiere decir que tenga unas características diferentes en otros sentidos. Una última duda respecto al queso. ¿Me puedo comer la corteza o me va a pasar algo? No te va a pasar nada, pero bueno, en principio. En quesos curados, quitar la corteza. En quesos frescos o poco curados, como puede ser el camembert, el brie, el rudo de cabra, pues se puede comer siempre que esté limpia y que el queso esté envasado para preservarlo de las contaminaciones. O sea, en el parmesano, en el manchego, este tipo de quesos, mejor no comerse. Mejor no comer. Bueno, aquí ya se ve que esto no parece muy comestible. Yo voy a seguir comiendo, ¿eh? Hola, soy Mari Conchi, la reina del orden de Rigorriaga. Y vengo a deciros que para alcanzar la paz espiritual solo podéis estar suscritos a un canal, que es el del Comidista. Borraros de todo y suscribiros.